Música Vengo a decirte que me voy Y llama nunca me volverás a ver Si te casas algún día Mátame una invitación Ya que nuestro amor tan grande Sal y agua se volvió La promesa que me hiciste El viento se las llevó Y en la bruma como espuma Nuestro amor se disolvió Sal y agua, nuestro idillo se volvió Sal y agua, nuestro idillo se volvió Música Vengo a decirte que me voy Y llama nunca me volverás a ver Si te casas algún día Mátame una invitación Ya que nuestro amor tan grande Sal y agua se volvió La promesa que me hiciste El viento se las llevó Y en la bruma como espuma Nuestro amor se disolvió Sal y agua, nuestro idillo se volvió Sal y agua, nuestro idillo se volvió Música A pesar de todo, te sigo amando Sal y agua, nuestro idillo se volvió 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 saber, si te casas algún día, mándame una invitación, ya que nuestro amor tan grande sal y agua se volvió, la promesa que me hiciste, el viento se las llevó, y en la bruma como espuma nuestro amor se disolvió, sal y agua nuestro idillo se volvió, sal y agua nuestro idillo se volvió vengo a decirte que me voy, y llama nunca me volverás a ver, si te casas algún día, mándame una invitación ya que nuestro amor tan grande, sal y agua se volvió